Desde el Ministerio de Agua y Energía y desde el Ministerio de Infraestructura se están generando obras, algunas de ellas ya en ejecución, vinculadas a los tres departamentos, Belén, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra. El departamento de Andalgalá, empezando por Andalgalá, estamos en un sistema de abastecimiento de agua potable muy importante. Realmente, en el distrito de Huaco se está realizando una perforación de más de 250 metros cúbicos hora, es una perforación profunda, de alto costo, de alta complejidad por la profundidad, porque está arriba de los 250 metros de profundidad, pero con la certeza de un acuífero muy importante, como es el acuífero del sur de Andalgalá. Paralelamente, estamos realizando una obra eléctrica, un tendido de media tensión, que va a tener como punto final la estación transformadora de la colonia de Huaco, un emprendimiento que se está iniciando desde la provincia, con un alto impacto vinculado al sistema productivo de Andalgalá, con una buena demanda de mano de obra, con sistemas de electricidad, y sistemas de agua potable, y distribución de agua potable, para lo cual también el Ministerio de Infraestructura está realizando un camino de aproximadamente 15 kilómetros, que parte de la ruta 46, y llega precisamente al lugar de emplazamiento, en la isla, que es donde se va a radicar la colonia de Huaco. Inicialmente serán 200 hectáreas, luego que se expandirá, luego a 1.200 hectáreas. En el departamento de Belén, se está ejecutando, a través del Ministerio de Infraestructura, un hospital en la Ciénaga, que visitamos días pasados con el Ministro de Obras Públicas de la Nación, y para ese hospital se está realizando una perforación de agua, de abastecimiento a todo el sistema de salud que se va a radicar en ese lugar. Además, en el sur de Belén, tendremos la ejecución de una nueva perforación, también de arriba de 280 metros de profundidad, que va a abastecer toda el área que está desde el puente que cruza el río Belén hacia el sur de la localidad. Con lo cual, toda esa región que hoy tiene dificultades en recibir agua potable, va a estar abastecida por un ponzo profundo, también de arriba de 250 metros cúbicos. Con los que conoce Belén, saben que Belén se abastece fundamentalmente por un pozo que se llama La Bombonera, que tiene más o menos ese caudal. Hoy vamos a duplicar el caudal de La Bombonera en este pozo profundo. Paralelamente, hay dos pozos pequeños que se van a ejecutar, uno el que ya mencioné, que es el del Hospital de Belén, y el otro el de Los Nacimientos. En Belén, Norte de Belén, tenemos la obra que se está ejecutando con financiamiento de IMAT, que es la que vincula Minera Lumbrera con IMAT, con Farallón Negro, es una línea de 33 kilovolts, y que tiene como importancia suprema de que toda la demanda que IMAT chupaba del sistema Belén, eléctrico de Belén, hoy lo va a chupar desde, o va a absorber desde el sistema eléctrico de Minera Lumbrera. Esto es un paso muy importante, que rompe con una historia de muchísimos años, que impedía que los sistemas eléctricos de la provincia se vinculen a una línea de la cual Minera Lumbrera es propietaria. Hoy nosotros vamos a tener 2,5 megavatios que van a ser abastecidos desde Minera Lumbrera y dejan de ser abastecidos desde la localidad de Belén. Esto va a fortalecer en forma muy importante a todo el sistema eléctrico de Belén porque va a dejar de tener esa demanda desde la localidad de Belén. Gracias por ver el video.